Bien, y en este tercer ejemplo, pues vamos a ver también cómo hacer un parpadeo, pero en este caso vamos a condicionarlo al hecho de que pulsemos el botón que está, o el pulsador del pin 2, de 2. De forma que cada vez que pulsemos, leeremos que está en bajo, en este caso entraremos dentro de esta condición del sí, y lo que haremos es que reduciremos el tiempo de parpadeo, que inicialmente es de 500 milisegundos, lo iremos reduciendo de 50 en 50 milisegundos, hasta un mínimo, ¿vale? Que es la operación esta en realidad que hacemos de máximo, cualquier valor 50, pues siempre se quedará con el máximo, es decir que al final, como muy poco será 50, pues 50 milisegundos de parpadeo, pues un parpadeo rápido. Bien, he subido ya el código a la placa, vamos a pasar a la cámara cenital para que veáis cómo funciona. Mira, ahora mismo el parpadeo que hace es de los 500 milisegundos de retardo entre cada uno de ellos, y si yo voy apretando, ¿vale? Al principio quizá no se note mucho, pero va acelerando un poco la frecuencia de parpadeo, ¿vale? Y si yo apretó más veces, vais viendo que la frecuencia ha aumentado, hasta un valor máximo de 50 que correspondería a eso que veis ahí. Muchas gracias.